Una de las hipótesis que existe en el momento es la de si la primera dama mantiene un romance con el ex primer ministro Claudette Joseph. Aún no es clara la participación de la señora esposa del presidente de Haití fallecido en este entramado de pasión y muerte, lo que sí se ha llegado a filtrar por algunos medios independientes y por las mismas actitudes de la esposa de Moisés y del ex primer ministro de Haití es que al parecer sí mantenían un romance estos dos. Vamos a analizar algunos aspectos clave que podrían develar un romance entre la primera dama y el entonces primer ministro de Haití y la posible participación de estos en el magnicidio del presidente de Haití. Uno de los interrogantes es la llegada de Martín E. Moisés, esposa del presidente fallecido a la isla. Después de haber sido agredida por un comando extranjero, se nota mucha tranquilidad en ella a su llegada y es apenas custodiada por algunos agentes de la policía, los mismos que no hicieron absolutamente nada para salvarle la vida a su esposo. La pregunta es, ¿por qué ella está tan tranquila? ¿Por qué ella no presenta ningún tipo de temor después de ser herida aunque no fuera de gravedad? Ahora hablaremos de los comandos armados que llegaron a la habitación donde solo se encontraba ella y su esposo fallecido. Pongámosle lógica al asunto, si yo fuera uno de esos militares entrenados y pagados para realizar tan atroz misión, la verdad es que no dejaría ningún tipo de cabo suelto, ni me arriesgaría a que la propia esposa de Moisés me identificara y ejecutara algún tipo de acción penal en mi contra. De todas formas, si fuese así y yo fuera uno de estos comandos, ejecutaría la misión en partida doble. Por lo tanto, no es creíble desde ningún punto de vista que le haya dado un tiro de gracia a Moisés y a ella la haya dejado apenas herida en un brazo. Los mercenarios tuvieron todo el tiempo del mundo para ejecutar tal acción en partida doble. Aquí la pregunta es, ¿tendrían los militares mercenarios entrenados la orden de no hacer mayor daño a la primera dama del país caribeño o por lo menos hacer una herida no letal para usar esta herida como coartada? Ahora vamos a analizar la situación en la habitación del presidente Moisés. Los mercenarios siempre se aseguran de dos cosas. La primera es cumplir la misión encomendada. En este caso ya sabemos el desenlace. Y la segunda es por ningún motivo dejar cabos sueltos en la propia escena del crimen y esto incluye eliminar a quien le pueda acusar en el futuro por su bien y el de la persona que lo contrata. Y este, en particular, no fue ese caso. El presidente de Haití, antes de morir, destituyó a Josep y colocó como primer ministro a Ariel Henry. Esa era su voluntad. Y su esposa era conocedora de esta verdad. Entonces, ¿por qué ella permite que sea Josep quien le recibe en el aeropuerto cuando varios medios de comunicación le estaban acusando a él como autor intelectual del crimen? Sería que él sabía cómo iba a actuar ella ante su presencia en el aeropuerto precisamente por ser ella conocedora de toda la verdad. Eso queda en la memoria de cada uno. ¿Por qué ella también le permite a Josep que dirija los honores fúnebres del presidente siendo precisamente, primero, destituido por el propio Moisés y segundo, siendo uno de los principales sospechosos del crimen de su marido? Aún así, ella permite que él haga los honores a su difunto esposo. Otro aspecto que aún está por aclararse es dónde están los hijos de la pareja presidencial. No se han visto o por lo menos no se sabe nada de ellos. Al parecer están ocultos, resguardados, pero no aparecen por ningún lado. La pregunta es, ¿continuarán vivos? Un aspecto perturbador es que según la autopsia que se realizó al presidente, existe una herida de bala no letal en su entrepierna, es decir, en sus partes íntimas. Algo muy extraño, pues un hombre entrenado militarmente no vacilaría en dar un tiro contundente en una zona donde la muerte llegue de manera instantánea. Estas y otras son las interrogantes que quedan de estas dos personas tan allegadas al presidente que están por resolverse. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Chao.